Ya miro Marín, aquí está, en mi mochabacá, de la champeta. El mundo habla de callos, pero miren lo que pasó, este es el cuento de Pacho, mira lo que le sucedió. El mundo habla de callos, pero miren lo que pasó, este es el cuento de Pacho, mira lo que le sucedió. A él le dice, paquita, su forma de caminar, como mueve la colita para adelante y para atrás. Anual y Winston Kelly, anda. Dormiendo por la noche, el que Juan se pide a Pacho, yo estaba con mi mamá, le estaba pegando los cachos. Dormiendo por la noche, el que Juan se pide a Pacho, yo estaba con mi mamá, le estaba pegando los cachos. Ay, yo la guaguán, todo resentido. Ay, yo me pacho, porque si te meto conmigo. Yo la guaguán, todo resentido. Ay, yo me pacho, porque si te meto conmigo. Y él le decía, ya que no tengo tenta, yo pa' mirar taleta, que me voy a bajar. Y él no habla de cachos, pero miren lo que pasó, este es el cuento de Pacho, mira lo que le sucedió. A él le dicen, paquita, su forma de caminar, como mueve la colita para adelante y para atrás. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Sí, pa' que sí, pa' que sí, pa' ron. Este es el cuento de Gey Cayón. Sí, pa' que sí, pa' que sí, pa' ron. Este es el cuento de Gey Cayón. Y lloraba Juan, Juan, todo resentido. Ay, yo me pacho un poquitito, intento conmigo. Ay. Y lloraba Juan, Juan, todo resentido. Ay, yo me pacho un poquitito, intento conmigo. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Y ya que no tengo tenta, equípame la paleta. Dicen que soy un bigón, pero dame mi cupón. Y lloraba Juan, Juan, todo resentido. Ay, yo me pacho un poquitito, intento conmigo.